25 y 25 y está bien la asistencia sigue cualquier cosa y está ahí ya lo voy a dar el código si cualquier momento de la clase le doy el código vamos a empezar digamos seguro algunos ya tienen problemas con el instalar el java y el eclipse si alguno capaz que ya le salió sí pero bueno esta es cosa de seguir intentando digamos hasta que se instale algunos también como le dije son compus diferentes también estamos bien yo tuve que buscar la versión en 32 bits por mi comp si está la de 32 también se lo dejé en el drive está la de 32 pregunta bueno se puede dejar visual profesor yo la vez pasada no pude registrar mi asistencia como como hago eso para tener que mandar en el ticket digamos sí que sistema de ticket ahí está también en el grupo en la descripción dice ayuda a mi programa ahí manda el programa que tuviste la asistencia está bien gracias profe a mí me pasa lo mismo porque yo me cambié de comisión pero desde claro no me contesta nadie y ya formé el ticket dos veces ah bueno porque eso lo manejan la otra gente digamos porque están encargadas las asistencias y las cambia de comisión y todo están solicitando cambia de comisión ah bueno ahí cuando mandé el ticket tiene que estar detalladito también me dijeron de qué comisión yo voy a consultar pero dijeron que por el sistema de ticket más bien detalladito no bien detallado lo que quieras no manden me quiero volver a mandar otro ticket el tercero ah bien 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 sí sí mandalo mandalo porque eso ahí se encargan ellos tienen un sistema para ver las consultas y van respondiendo digamos bueno mandalo de vuelta si tenemos este problema bueno igual mandame un whatsapp dale aclarando a mí también lo mismo por las dudas viste yo tengo la copia del whatsapp dale una pregunta cualquier cosa mandame vos también digamos al whatsapp profe me quería cambiar de comisión detallando lo mismo que en el ticket cosa que una captura del sí para mí también así que hay cosas y vos ves que no llegó allá entonces yo lo tengo digamos también mandenme así digamos manden el ticket igual hay cosas me mandan un whatsapp cosa que tengamos dos registros también les hago una foto del ticket sí mejor 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 pruebas de mejor tiempo bien vamos a comenzar la clase de hoy si es la clase número dos están las dos comisiones comisión siete y comisión número ocho como les dije capaz que uno puede instalar java capaz que sí pero también hay unas clases de consulta no sé si bien en cronograma hay unas clases de consulta también otro profe pero bueno ahí pueden hacer más consulta también en el grupo de whatsapp pueden hacerme consulta también que fuimos resolviendo también a lo en estos días también vieron que en el grupo íbamos mandaban la captura e intentábamos resolverlo y así bien chicos activado la cámara me dijeron que tienen que tener activada la cámara acuérdense que esto se graba así que van a estar viendo seguro quien es quien ha activado la cámara bien hola profe sí cómo va ahí estuve viendo el powerpoint y tengo algunas dudas de que es pseudocódigo y eso no lo vimos todavía no no lo vimos hoy no bueno pero está bueno que lo haya visto porque no es lo que vamos a ver hoy digamos la clase lo que asistieron lo que le dejé los pasos ahí también en el whatsapp solamente vimos la instalación que era algo importante que decíamos le va a salir no le va a salir sí y tenemos toda esta semana para ir resolviendo estos problemas y ya la semana ya arranca ya con el programa completo perfecto pero tengan en cuenta una consultita podrán todos silenciar los micrófonos porque hay mucha interferencia cuando hablen por favor recién lo activen se podrá ah bien bien sí genial gracias sí yo escucho bien pero bueno por si tienen algún ruido de fondo ahí cuando cuando activen digamos activen cuando quieran hablar está perfecto porque a veces hace interferencia así a mí hasta ahora no me hizo interferencia de nada pero bueno si tienen ese problema bien perfecto con datos móviles bien comencemos la clase y le comparto la pantalla como le dije no vimos el power todavía hoy lo empezamos a ver ahí se puede ver se ve la pantalla activen ahí el micrófono ahora sí ahora sí si se ve bueno cualquier cosa me avisan o me avisan por el whatsapp si algo se porta o algo así a ver aguantame un ratito a ver aguantame un ratito a ver ahí está ahí está ¿me escuchan? sí profesor bien perfecto listo comencemos ahí se ve entonces Google si se ve ¿ven esta pantalla negra? tengo un Google ¿la ven? Google más bien ahora sí se ve la pantalla sí al parecer está con un poco de delay su conexión nos mostró un poquito más tarde de lo que usted había preguntado ah bien se me escucha ¿no? ¿se me escucha? sí profe intentamos sí profe yo lo escucho un poco robótico y como tipo con lag sí ¿además me escuchan bien? yo lo escucho bien profe por momentos se escucha yo lo escucho y le veo bien se escucha bien a ver ¿ahí me escuchan? sí profe sí profe ahora mejor o no sí 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 bien ¿cuál cosa me avisan ahí si no se escucha? ¿ven esa pantalla negra? no no o sea ahora lo vemos a usted no está compartiendo sí compartió a ver zoom ahí lo comparto compartir compartir y ahora sí ¿se ve la pantalla negra? sí sí profe el power también disculpe profe ¿qué busco en google? porque yo recién empecé a escuchar ¿qué busco en google? porque yo recién empecé a escuchar hace un dos minutos no nada le estoy diciendo que muestren que vean si se ve la pantalla ah sí perfecto sí bien se ve ahora vamos a comenzar bien vamos a empezar con la clase número uno ahora voy a entrar entremos a la página ¿sí? ¿ven el aula virtual ahí? sí profe sí profe sí profe listo bien cualquier cosa me avisan ¿sí? pues yo si lo escucho bien ustedes bien lo primero aquí acá tienen módulo uno ¿sí? estos temas son los que vamos a tratar en módulo uno bien ustedes siempre tienen que ingresar por módulo esta semana nos toca el módulo uno ¿sí? son tres que ustedes vayan de acuerdo al pro de acuerdo al pro su conexión figura ahí que está más o menos quizás si baja la cámara se ve mejor su conexión está en rojo ahí se corta cuando abre ah bien voy a desactivar la cámara ahora ¿sí? ahí se escucha mejor ahora ahí se escucha mejor más fluido más fluido ahora se me escucha bien sí ahora sí sí está bien bien la cámara a veces consume datos así que también bien bien ahí está bueno se escucha mejor sí sí tienen que darle mucha importancia porque de eso se trata el curso sí de practicar y practicar Profe, disculpe, puede hablar un poquito más fuerte Sí, a ver, ahí, hola, hola Ahora sí, ahora sí se escucha Ahí, bueno, bueno Al momento Se corta mucho el audio Empieza a hablar y después deja de hablar No, creo que es la conexión del Pro Sí, porque estamos todos con el Con cámara No, creo que es la conexión del Pro ¿Alguien le pudo avisar por WhatsApp? ¿Alguien le pudo avisar por WhatsApp? Profe, lo perdimos ¿Ahí? ¿Se me escucha? Sí, profe Sí, profe Voy a reclamar la anfitrión Se corta mucho igual Ahí se escucha, hola, hola, hola Ahora sí Ahora sí Sí, profe, ahí lo escuchamos Sí, profe, se escucha Bueno, a ver, probemos ahí con esa conexión ¿Quién es Manuel Flores? Yo Sí ¿Podés ir a la parte ahí? Fíjate en la parte de participante Sí Y pone ahí Y pone ahí Entonces dice más Sí O anfitrión Más En la parte más ¿Dónde? Ahí donde está en participantes Dice más Dice más ¿Dónde está tu nombre? Tu nombre Al lado del participante Ahí dice más Fíjate las opciones Que te están ahí Me parece participante invitar Y luego Al último más Afitrión Pausar grabación Detener grabación En vivo En Twitch y YouTube No me aparece Nada de coparticipante Ahí fíjate Dice chat al lado A la izquierda Participantes A la parte derecha Va a aparecer Todos los participantes Ahí va a aparecer Tu nombre Como dice ¿Aparece? Bueno, lo escucho Entrecortado Más Ahí suben Levantó la mano Eso era Bien, bien ahí Ahí se me ¿Cómo era? No, creo Levantar la mano Fue hace un rato Ah, bien, bien Porque yo no podía Escuchar Bien, bien Profe, disculpe ¿No dificultará La La sesión El hecho De que estemos Todos con la cámara Prendida? No, creo que Cada uno A ver Saqué la cámara Mía No, sí Si todos Sacamos Mucho Mucho Bien Profe, yo por ejemplo Cuando Siento Interferencia Y eso La conectividad No está bien Entonces Me dijeron Que apague un poquito La cámara Y entonces Sí, por la cuestión De datos Puedo escuchar mejor No sé Pero por ahora Sí, la cámara Ahí apague La mía ¿Me escuchan bien ahí ahora? Un poco A ver Hola, hola, hola Sí, pero Igual Ahí arriba dice Que el ancho De banda de red De usted Es muy bajo No sé Si se fijan Aparte De administrador De tarea Capaz que el Windows Se está autorizando No sé Sí, capaz ¿Qué es la conexión? Claro, pero digo Capaz que algún Algún programa Está descargando algo ¿Se ve? No Todavía no Todavía no Ahora sí Ahora sí A ver, yo abribo ahí ¿Un PDF? ¿Qué es la conexión? Ahí ¿Qué es la conexión? 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 Gracias. 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 Hola, hola, hola. ¿Ahí? Bien. Tengo que tener el micrófono ahí. Voy a apagar la cámara, ¿sí? Un ratito. Ahí está. Ahí le comparto la pantalla. Compartir. Ahora sí. ¿Ven ahí Google? Sí. ¿Se ve el Power? También. Bien. Yo voy a tener aquí, ahí cerquita el micrófono. ¿Se escucha mejor? El micrófono. ¡Ah, ya! Bien. Ahí está. ¿Me escucha, no? ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Se escucha. Se escucha. Bien. Listo. Ahora sí comencemos. Miren. Como les he mostrado yo, aquí en la página de acá. Ahí tienen. Ustedes van a tener siempre una parte de teoría, ¿sí? Por cada módulo. Luego también van a tener una parte de práctica. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Perfecto. Yo les decía, somos comisión, ahora actualmente estamos ahí, comisión M7 y la 8. Estamos hoy. ¿Sí? Hoy están las dos comisiones por el feriado de ayer. ¿Sí? Ajá. Están las dos juntas. Si son de otra comisión, bueno, yo le aclaro ya de antemano que estamos comisión 7 y 8. ¿Sí? 7 y 8. Bien. Ustedes van a tener siempre, esto se lo pueden ir descargando, los prácticos también ya lo pueden ir descargando, esto todo es módulo 1. Esto lo vamos a ver en 3 semanas. Sí. Todos estos temas lo vamos a ver en 3 semanas. No es que todo esto lo vamos a ver en una clase. ¿Sí? Porque es mucho contenido. ¿Sí? Nosotros vamos a empezar, como yo les decía, mis clases son más prácticas, digamos. Pero obviamente les voy a enseñar la teoría también. ¿Sí? Para que entiendan la teoría y de ahí pasemos también a resolver los prácticos. Los prácticos no se entrega. ¿Sí? Pero ustedes necesitan practicar, así que mientras más practiquen, más chance tienen de aprobar el curso. ¿Estamos de acuerdo? Es así. El que practica, pregunta e inténtase, no le sale, le sale, prácticamente va a aprobar. ¿Sí? Ahora, el que dice, mira, profe, yo leí toda la teoría, pero no te hice nada de práctica. Obviamente, no le aseguro nada, digamos. ¿Sí? Porque esto de la práctica te hace como programado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? La práctica le va a hacer a ustedes. Bien. Empecemos. ¿Hasta ahí todos me escuchan bien? ¿Se escucha bien claro ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Disculpen ahí. Ahora sí. Empecemos con la clase 1. Miren, yo voy a descargar la clase 1. Esto. La voy a descargar. Aquí está abajo. El PDF. El PDF. El PDF. Lo vamos a abrir. Ahí. Ahí ya se está descargando. Perfecto. Ahí está el post. Este es el post. Lo abro. Lo abro. Lo abro. Lo abro. Lo abro también. Y ahí lo veo. Bien. Si tienen dudas, pregunten, ¿no? O sea, apenas comencemos la clase ya pueden ir consultando mientras voy a explicar. Profe, quiero preguntar. ¿Sí? No hay drama. ¿Sí? Como les dije, siempre la idea es que se vayan extendiendo ustedes, digamos. Entendiendo. Tomen apuntes de lo más importante. El más quiero, me importa más. A ver, voy a intentar activar la cámara. ¿Se escucha? Sí, profe. Bien. Está la N. ¿Quién tiene el micrófono prendido ahí? Hay alguien que escucha un sonido ahí. Bien. Ahí está. Sí, estaría bueno que apaguemos los micrófonos y solamente cuando tengamos alguna intervención que lo activemos porque si no se escuchan muchos ruidos en distintos lugares, no sé, en las casas. Sí, está bien. Está bien, está bien. Perfecto. ¿Sí? Cuando quieran hacer una consulta, activen el micrófono y no hay problema. ¿Sí? Interrumpan cuando quieran. Para hacer una consulta. Bien. Vamos a comenzar. Esto de Zoom nos gusta porque está... Algo voy a poner acá arriba. Es muy molesto. A ver. Miren. Lo primero que vamos a ver... A ver este Zoom... Vamos a empezar a entender la idea. Empecemos. Primero, ustedes van a ver una parte aquí, bueno, el módulo. Sí. Estos son los temas que se van a ver. Estos son todos los temas que van a ver ustedes. ¿Sí? En esta clase. En el módulo 1 vamos a ver esto. ¿Qué es la formulación del problema? ¿Qué es la etapa de resolución del problema? ¿Qué es un algoritmo? Que esto de por ahí se inquieta. Siempre. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Porque no estoy viendo el grupo de WhatsApp, ¿no? O las dos. A ver. Vamos a ver los primeros pasos en Java. Y características y algo de pseudocódigo. Todo esto lo vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Así que presten atención. No es largo. Es fácil. ¿Sí? No, vale. Y que yo lo explique así nomás. Me gusta que más que entiendan. Así que vamos a empezar con esto. Primero. A ver. Antes de entender esto. ¿Qué es un programa? Vamos a hacer algo. Mira. Un programa dice que es definir instrucciones que son ejecutadas. Instrucciones que son ejecutadas por un ordenador. ¿Vieron los programas que ustedes tienen en la compu o en el celular? No sé. Ustedes tienen WhatsApp. Tienen Face. Tienen. Bueno. Un montón de aplicaciones o no. O no sé. Cuando se quieren registrar, por ejemplo, en la página de ANSEE. Para cobrar algo. Se tienen que registrar en la página o no. Bueno. Todo eso son programas. Son páginas. Son aplicaciones. ¿Sí? Programas se lo dice. Un programa es una serie de instrucciones que al que vos le combinás, digamos, ustedes van a agarrar una instrucción, otra instrucción y lo guardan todo. Hagan de cuenta que lo agarramos así y todo eso se ejecuta. ¿Sí? Y sale un resultado. ¿Cómo sería? Hagan de cuenta ustedes para hacer un bizcochuelo. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Un bizcochuelo? ¿Una torta? La receta y los ingredientes. La receta. Los ingredientes. Perfecto. ¿Pero qué más? Yo tengo los ingredientes. ¿Qué puede ser? Los materiales. ¿Los pasos a seguir? La instrucción. La receta. La receta. La receta. La receta. La receta son como las instrucciones. ¿Sí? Entonces, vos tenés el pan. Va, el pan. Digo, la harina. La harina. Tenés... A ver, ¿qué más necesitamos para un bizcochuelo? Huevo. Huevo. Bueno, harina. Huevo. Leche. Sería azúcar. Leche. Perfecto. Vieron, son varios ingredientes. Pero los ingredientes, así solo, no hacen nada. Si vos lo tenés en la mesa. ¿Qué pasa? Necesitan ustedes a alguien que tenga la receta. ¿O no? ¿Sí? O que sepa hacerlo. Entonces, esta persona agarra cada ingrediente. Creo que esto es todo para ser un bizcochuelo. No se agarra cualquier cosa primero. ¿Sí? Tienen que agarrar. Capaz, esto va primero. Esto va segundo. Tercero. Cuarto. ¿Bien? Esas son las instrucciones. O sea, es como si fuera la receta para hacer las cosas. ¿Perfecto? ¿Es fácil o no? ¿Intrucciones? ¿Qué tengo que seguir para lograr algo? Bueno. Esas instrucciones, aparte de vos saber, mira, tengo que agarrar el bol y meter la harina. ¿Qué tenés? ¿Alguien lo tiene que ejecutar? ¿Alguien tiene que amasar y todo eso? ¿O no? ¿O para ese pan? El paso a paso. El paso a paso. El paso a paso. Las instrucciones son los pasos. Ejecutada. Tiene que haber alguien que lo ejecute. ¿Estamos bien? Y que logre el resultado, que sería así la torta bien bonita. ¿Sí? Sí. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bien. ¿Sí? Bueno. Esto después lo leen. No hay problema. Dicen programas para definir instrucciones que están ejecutadas por un ordenador. Obviamente, las páginas, aplicaciones, son todas ejecutadas en algún dispositivo. Por ejemplo, la PC, el celu. Todo eso son dispositivos. Bueno. Ah, ordenador sí. Pero ahora el celu también es un dispositivo. Sí. Ustedes tienen. ¿Vieron que a veces se crean aplicaciones, por ejemplo, el Face? ¿Dónde lo instalan? ¿Dónde se instala el Face? El Facebook. En el celular. En el celular. En el celular. En el celular. Entonces, ahí están ejecutando una serie de instrucciones y lo están ejecutando ¿Dónde? En el celu. Perfecto. El programa completo. Perfecto. Instagram. También se tiene una serie de instrucciones que se ejecutan, obviamente, en el celu. Para PC seguro también está el Word. Si vieron el Word, se ejecuta ahí en la PC. ¿Bien? Bien. Perfecto. Perfecto. Ahora. Eso es más o menos que es un programa. ¿Sí? Después te lo pueden leer tranquilamente. No hay problema. Pasemos a la siguiente. ¿Alguna duda ahí? ¿De qué es un programa? No. No. Bueno. No, profesor. Yo le voy a dar esto. Esto es lo más interesante. Lo que tienen que entender. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. ¿Qué más hay? Algoritmo. Bueno. Algoritmo y programa. Nosotros decidimos que un programa es una lista de instrucciones. ¿Sí? Que se ejecutan. Ahora. Un algoritmo. El algoritmo es un conjunto de acciones, digamos. Es como la receta que ustedes tienen que seguir. A ver. Hagamos un algoritmo. A ver. Un algoritmo es una serie. Bueno, acá dice un conjunto de pasos. ¿Sí? Que te permiten resolver un problema. Vamos a plantear un problema. Por ejemplo. Quiero ir a comprar un helado. Helado. Bueno. No sé. Acá tenemos grido. Sí. Allá también hay grido. Helado. Grido. Ustedes imagínense que están ahora en su casa. Ahora, ahora ya. Están en casa. Yo quiero saber ustedes cómo harían para ir a comprar un helado a grido. ¿Cuál sería el paso uno? Determinar a qué grido voy a ir. Determinar. Entonces vos está. Ustedes están aquí, ¿no? En su casa ahora. En el Meet. En el Zoom. ¿Sí? Eh. Primer paso. Dice ahí. Determinar, ¿no? A qué grido. Qué grido voy a ir. Perfecto. Llevar dinero. ¿Qué más? Llevar dinero. Llevar dinero. Seguré un paso dos. Llevar dinero. O sería agarrar el dinero, ¿no? Agarrar la billetera. ¿Sí? Bueno, yo lo escribía así nada más, ¿no? Pero más o menos íbamos bien. Sí. ¿Otro paso? Sí. ¿Cómo? Abrir la puerta. Bien. Abrir la puerta. Tirar las rutas por tu lugar. Fijirse. Abrir la puerta. Sí. Determinar el camino óptimo. Determinar el camino. Abrir la puerta. Cuatro. Salir. Salir afuera. ¿Sí? Tener en cuenta el horario. El horario también. Sí. Es importante el horario. Pero imagínense, miren. Entonces determinan, piensan a qué grido van ahí. Van a agarrar el dinero. Abren la puerta de su casa. Salen. El cinco sería el camino óptimo que decían. Caminar. Depende si tienen auto o van en auto. ¿Sí? Caminar. Otra más. ¿Qué sería? Delivery. También podría hacer otra opción. Ese sería otro algoritmo. ¿Sí? Paso uno. Paso dos. Paso tres. Él dice. Primero. Elijo el delivery. ¿Sí? Luego. Saco dinero. Y cuando llegue. Abro la puerta. ¿Qué no? Algo así. ¿Les parece? Sí. ¿Y qué hace cuando llega? Le pago. Pago. Perfecto. Ese sería otro algoritmo. Otra receta. La que nosotros estamos haciendo aquí es más larga porque entremos aquí caminando hasta el grido. ¿Dónde sería? Determinar qué grido. Saco el dinero. Abro la puerta. Salgo. Camino. ¿Qué más puede ser? Este. Cuando llego. ¿Cómo? Un beso a la. Heladería. A la heladería. Alguien me dijeron antes. Me dijeron. Ustedes. Cruzar la calle era. Creo que era. No sé cómo pasan las calles. Las calles. Tienen que ir cruzando las calles. Para llegar. Después ya. Siete. Siete. Grido. ¡Basta! ¿Desactiven el micrófono ahí? ¿Sí? ¿De quién habló? No, es muy difícil silenciar, chicos. Por favor. A ver. Yo lo voy a desactivar. Ahí desactivé. Bien. Vamos. Sigamos. Un paso ocho. Llegas a grido. ¿Qué haces ahora? Cuando estás dentro de grido. Eh. Hacemos filas. Si es que hay muchos. Eh. Elegimos. Pagados. Pagados. Precios. Fila. Después, ¿qué hago? Eh. Elijo. El helado. ¿O no? El gusto. El gusto. Bueno, ahí está, ¿no? El diez, ¿qué sería? Una vez que elijo. Pagar. Pagar. Pagar, y luego el once te entregan el helado. Recibo el helado. Hasta ahí. Bien. Nosotros lo que hicimos recién, hemos armado una receta, digamos. Una receta es un algoritmo. Sí. Una serie de pasos para lograr un objetivo. El objetivo era ir y traer un helado de grido. Ese es el objetivo que tiene. Pero, ¿qué tenés que hacer vos para llegar al objetivo ese? Ustedes lo que tienen que hacer es seguir estos pasos. Bien. Obvio, los algoritmos no siempre son los mismos. Porque ahí me decía uno de ustedes. Y pido delivery. Bueno, sería otro algoritmo diferente. Para llegar al mismo objetivo. ¿Sí? Que es comer un helado. ¿Hasta ahí bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué es un algoritmo entonces? Es una serie de pasos para lograr un objetivo. ¿Sí? Una serie de pasos para lograr un objetivo. El objetivo es qué es lo que querés lograr. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo lográs? Son los pasos que tenés que seguir. Los pasos tienen que estar uno detrás de otro. Por ejemplo. ¿Qué pasa si acá me decían ustedes. Mirá. Está bien. Determino a qué grido. Pero no llevas dinero. ¿Logran el objetivo o no? Y no. Mirá. 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 Esto no está. Ya está mal. ¿Entienden? No van a lograr el objetivo así. ¿Sí? O si no abren la puerta, ¿cómo van a salir ustedes? Por la ventana. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo ahí? Bueno. Sí. Entonces. Un conjunto de pasos para resolver un problema. En la vida hay un montón de problemas. En la programación hay un montón de problemas. ¿Sí? Por ejemplo, para tomar este curso, también hicimos pasos. Claro. Para poder acceder a este curso, también hicimos pasos. Claro. Lo mismo el ticket. Para solicitar un ticket. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Vieron que entran los datos y todo eso? ¿O no? Tienen sus pasos. Sí. Si no cumplen los pasos, no logran el objetivo. ¿Bien? Ahora. Un algoritmo es como si fuera la idea. ¿Sí? Pero es diferente de un programa. Un programa es como si fuera un programa ya creado. Que tiene también instrucciones que son pasos. Pero que ya es para ejecutar. O sea, para instalar. Para que corra en un dispositivo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y está realizado en un lenguaje de programación. Ustedes lo que van a ver ahora es Java. ¿Bien? Pero hay otros lenguajes como Python. Python. Un montón de tecnologías que hay. ¿Sí? Pero bueno. Esa es la diferencia. ¿Se entiende ahí más o menos la diferencia entre programa y algoritmo? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Sí, profesor. Perfecto. Bien. Cuando le pregunten ya saben qué decir. ¿Sí? Sí, sí. Ahí. Bueno. Aquí es prácticamente lo mismo. Ustedes tienen que entender que... Está bien. Queremos crear una aplicación el día de mañana. Una página web. No sé. Lo que se le ocurra. Lo que pueden imaginar se puede programar. ¿Sí? Si vos te lo imaginás así bien bonito, se puede programar. ¿Va a llevar tiempo? Obviamente que sí. ¿Bien? Pero para eso. La importancia que tiene un algoritmo es el problema. El problema es qué es lo que querés resolver vos. ¿Sí? Para eso ustedes diseñan un algoritmo que serían los pasos que hicimos recién o no. ¿Sí? Sí. Y una vez que diseñan ese algoritmo, ya se programa. O sea, se cree el programa en sí. Ahí ya lo van a crear. ¿Bien? Caca dice, sin algoritmo no existe un programa. Obviamente, sin una idea no podés crear nada, digamos. ¿Sí? Acuerdo que en la clase anterior había un compañero que decía que quería crear, que tenía varias ideas. Pero bueno, para esas ideas necesitamos nosotros los algoritmos. Y a la vez un lenguaje que haga, por ejemplo, Java. Eso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Sí. Después igual ustedes siguen leyendo acá, ¿no? No hay problema. A mí no me gusta leer de la diapositiva, digamos. Pero me gusta más explicarle, digamos. Cómo sería. Después lo leen tranquilo. O sea. Además está bien parecido, así que es lo que estoy diciendo. Vamos a pasar. Bueno, es el que recién le explicaba. Bueno. Miren, acá también hay un ejemplo que hicimos recién con el de grido. Mira. Tengo que crear un algoritmo el cual pueda sumar dos números. Ese sería el objetivo. Objetivo. Sumar dos números. Perfecto. Ese sería su objetivo de ustedes. Paso uno. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería el paso uno para ustedes? Definir qué números. Bien, definir los números. Definir un número primero. ¿Uno o dos? Dos. Ustedes miren, la pregunta es así. ¿Qué necesitan ustedes para sumar dos números? ¿Cuál sería el paso uno? Los números. Los números. Los números. Dos números. Bien. Solicitar los dos números. Sería. ¿Sí? Cada uno lo escribe como quiera, ¿no? Solicitar dos números. Otener los dos números. ¿Sí? Segundo paso, ¿qué sería? El algoritmo de la suma. Sumar. Ahí ya sería sumar. Tercero. Postrar el resultado. 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 Y es verdad, pues. Porque ustedes cuando... Imagínate el sistema de ticket. Ustedes envían todo, pero no le devuelve nada que fue recibido su respuesta o fue contestada. ¿Qué pasa? El programa falla ahí. ¿Sí? Tiene que estar todo. Tanto de solicitar la información. Procesar esa información. Y tanto como devolver un resultado. ¿Sí? Porque está bien. Si vos haces la suma bonito y si no mostras un resultado. No tiene sentido ahí, ¿o no? Se han matado haciendo la suma, pero no devolvieron cuál es el resultado. Lo mismo pasa en la calculadora. Ustedes ponen tres más cinco. ¿Cuánto le tiene que devolver la calculadora? Ocho. 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 ¿Qué pasa si ustedes nunca en la pantalla ven un ocho? ¿Qué van a decir? ¿Vieron que presionan el igual ustedes? Que está mal. No funciona, no sirve, está mal, me compro otra. No funciona. No cumplió su objetivo, sí. No cumplió su objetivo. Pero si te muestra el ocho. Ah, perfecto. Funciona de diez. ¿O no? Sí, sí. ¿Se van siguiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Bien. Lo importante es que se entiendan, ¿no? Avisen si voy muy rápido, muy despacio. ¿Sí? Muy clarito, muy clarito. Muy bien. Pasemos a otra. Es lo mismo. Acá, miren. Esto sí. Le explico. Este es un proceso. ¿Cómo sería el proceso? Es la serie de pasos. ¿Vieron? Pasos uno, dos, hasta el cierre. Los programas, páginas, aplicaciones, videojuegos, todo lo que quieran crear, tienen una serie de pasos. Primero se define el problema que ustedes quieren resolver. Sin un problema no hay una solución, digamos. ¿Sí? Pero siempre va a haber un problema. Luego, ¿ustedes qué hacen? De ese problema lo analizan. Analizan, che, mira, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Se ve imposible? ¿No se puede? Bueno, esa es la segunda etapa de un proyecto. El tercero. Es decir, mira, ya lo analicé y me vi si se podía y empiezo a diseñar. ¿Sí? Y formulo una idea, una serie de instrucciones, de pasos. Para resolverlo. ¿Bien hasta ahí? Sí, profesor. ¿Bien? Sí, profesor. Sí, sí. Un problema. Lo analizo. Lo diseño, la solución. Y luego empezamos la codificación. Esto ya es programa. ¿Sí? Ahí es donde van a estar ustedes. Van a programar toda esa idea. ¿Bien? Luego, una vez que terminen de programar, el programa ya va a estar. O sea, van a lograr un programa. ¿Sí? Ustedes lo van a probar y lo van a depurar. Probar significa ver si tiene errores. ¿Sí? Porque imagínate, si tu calculadora, vos pones 3 más 5, te da 7. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal. El programa está mal. Por eso se realizan pruebas. ¿Sí? Y depuración. Solucionar esos errores. ¿Bien hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Perfecto. Luego, se hace una documentación. O sea, es como un Word. Hagan de cuenta un Word. Donde aclaran. El botón tanto hace tal cosa. El botón tanto hace otra cosa. Y así. Tenés que ir indicando los pasos para que usen tu programa. ¿Sí? Eso es documentar. Documentar es como hacer un manual de usuario. O sea, un manual. Decir, mira. Le entrego ahí. ¿Quién veo ahí? Le entrego a Emanuel. A Emanuel le entrego. Mira. Te entrego una página. ¿Cómo se usa? Te doy un Word donde te indico. Te usa así, así, así. Esa es la documentación. Perfecto. Sí. Mantenimiento. Mantenimiento. Mantenimiento tiene que ver con que. Está bien. Ya está el programa. Está todo perfecto. Pero, ¿quién va? El día de mañana. Pasa a 20, 23. Eh. ¿Quién va a seguir? Si pasa algún error aquí. Se cae la página. Se cae la aplicación. Tiene que haber un mantenimiento. Alguien que. Que vaya y lo solucione. No, fue una pregunta. En un. Ah. En una aplicación, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es como la página web que lleva mantenimiento porque si se actualizan programas o eso. Claro. Agrega algo nuevo. Vieron que WhatsApp se actualiza cada rato a veces, ¿no? O la página. Cualquier página de una empresa a veces tira error. Toda. Y es porque. Claro. Sí. Toda. Todas cosas se actualizan. Porque está bien. Porque por eso le decía yo en la primera clase. No hacen conformes con que hicieron algo bien. Tienen que ir por más. Esto tiene que. Ser mucho más todavía. ¿Entienden? Ese proceso de agarrar una aplicación. Y hacerla más todavía más usable. Se llama escalabilidad. Escalable. O sea que tu aplicación no se queda aquí en el 2020. Sino que te sirve para el. 20-40. Hágan de cuenta. ¿Vieron? Como Face. Por ejemplo. Face. Y ahora vieron que seguimos usando Face o no. Lo han seguido manteniendo y tienen más cosas todavía o no. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Bien. Perfecto. A ver. Sigamos viendo qué más hay. Bueno. Acá está la definición. No sé si es lo que les expliqué a ustedes. Ahí con un ejemplo. Pero se entendió, ¿no? La fase que vimos. ¿Esto? Sí. Perfecto. Se entendió. Bueno. No pueden leer un ejemplo, ¿sí? Definición, análisis, diseño, codificación y las pruebas. ¿Sí? Documentación y mantenimiento. Ahí lo leen ustedes, ¿sí? Se lo encargo a ustedes. ¿Vienes ahí? Sí, profe. ¿Vienes ahí? Sí, profe. Bueno. Esta es la definición del problema. No sea preciso. Es posible calcular el área de la aplicación. No es lo mismo. Bueno, eso es lo que yo les hablaba también. Es lo mismo. La definición del problema, el análisis, si lo puedo o no realizar. ¿Sí? ¿Y cuáles son los datos también, no? Y aquí hay un ejemplo ya Pero este ejemplo ya lo vamos a ver nosotros Yo quiero que lo hagamos directamente en Java ¿Sí? Para que lo entiendan mejor este ejemplo ¿Perfecto? Esto lo vamos a hacer en Java directamente ¿Te parece? Bueno, profesor ¿Ahí no se perdió nadie? No Bien, además, ¿qué tal? Yo veo unos cuantos nomás que están participando Se escucha un poco bajo, profesor ¿Se lo escucha entrecortado, profesor? Ahí sí se lo escucha bien Ahí está Parece que tiene la distancia del micrófono por ahí Yo lo veo bien y lo escucho bien ¿Así vamos todos bien? Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Listo, bien Esto, por lo menos sí, ¿no? Respóndanme que sí o no se entienden Y así participamos todos Bueno, eso lo vamos a hacer en Java directamente ¿Sí? Para que se entienda mejor Bien Esto pasamos Esto es otro ejemplo También vamos a hacer este ejemplo Diseñar un algoritmo Vamos a verlo aquí Aquí Bueno, esa es la parte de Java Ustedes Para entender Java es un lenguaje de programación Esa está en la parte ya de codificación Que vimos recién Donde yo programo ¿Sí? Mira Java es un lenguaje de programación Creado, obviamente, por una empresa Zoom ¿Sí? Microsystem Ahora Este programa Java ¿Sí? El lenguaje de programación Java Es de alto nivel Alto nivel O sea que es un lenguaje potente Que se sigue usando actualmente ¿Sí? O sea, si ustedes aprenden Llegan a dominar Java El día de mañana pueden dominar tranquilamente Python O pueden dominar CJAP Que son también lenguajes de alto nivel Alto nivel es decir que son grosos O sea, si son buenos Te van a servir el día de mañana ¿Sí? Y tiene un montón de cosas Alto nivel no se refiere al Al nivel en que lo lee la máquina El lenguaje máquina Este O El nivel en que está codificado Sí Pero yo estoy hablando en el sentido que Tan potente es Java ¿Sí? Sí, perfecto Germán Yo estoy hablando en el sentido de Digamos que Mira Java Si aprendes Podés mudarte a Python A CJAP O aprender cualquier otro lenguaje ¿Sí? Con las mismas características Miren Este lenguaje de Java Es tan potente que Bueno Maneja la orientada a objeto Que esto lo van a ver en el módulo 2 ¿Sí? Pero Para ustedes Para aprender el módulo 2 La orientada a objeto ¿Sí? Hay algunos capaz de ustedes Capaz que lo saben O no lo saben ¿Sí? Acuérdense que este curso va desde lo básico Hasta lo más experto La orientada a objetos Si ustedes llegan a dominar Este tipo de programación Ya está Digamos O sea Podés resolver cualquier problema Si en Java O en Python O en CJAP Donde vos quieras Perfecto Esto Pero ¿Cómo va ¿Cómo va la idea? Ustedes primero tienen que aprender Programación estructurada Que es lo que trata el módulo 1 ¿Sí? Saber lo básico Luego van a la programación orientada A objetos Que eso ya en el módulo 2 Y así vamos subiendo de nivel ¿Sí? Hasta el momento que seguro van a llegar a Spring ¿Sí? Ahí ¿Bien? ¿Sí? Bien O sea Vamos del nivel 1 Después nivel 2 Y así vamos subiendo ¿Sí? De nivel Pero bueno Una de las características de Java Es que es orientada a objetos ¿Sí? Es parecido también Idéntica a la del C++ También es parecida al CJAP ¿Sí? Es un negocio de programación Con propósitos generales Bueno Estos son prácticamente Más teoría ¿No? ¿Eh? Vamos a lo que nos interesa aquí Aquí ustedes pueden ver La estructura De Cómo está estructurado Java ¿Sí? Java tiene esto Un JRE ¿Sí? Esto nos permite a nosotros Correrlo en Windows Mac Linux Solari Y bueno Y otro sistema operativo Si ustedes lo pueden correr a Java Donde quieran Nosotros hicimos la instalación En Windows ¿Sí? Pero también si tienen Linux Lo pueden hacer ahí ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene, profe? ¿Cómo se llama? Ah El JRE Esa carpetita Cuando vieron la instalación Seguro van a ver Que hay un JRE ¿Sí? Eso me permite hacer Multiplataforma O sea Se puede instalar En Windows Mac Linux Solari Y otros ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí Sí, profe Sí, profe Sí, profe Sí, profe Bueno, como es Segurante Cuando ustedes le pregunten Java ¿Qué es? Java es un lenguaje De programación ¿Sí? Es un lenguaje Para programar ¿Sí? Es una plataforma También para el desarrollo El desarrollo Bueno, es programar ¿Sí? Diseñar Crear Todos ¿Sí? Todos los algoritmos Que vamos a crear Tiene también un entorno De ejecución Porque nosotros Realizamos pruebas O sea Hacemos el código Bien bonito Y luego Se ejecuta Perfecto Se ejecuta Ahora También tiene un conjunto De librerías Que son Como decir Así Hagan cuenta Que son libritos Que te ayudan a vos A mejorar el programa Por ejemplo Ustedes quisieran Que su página El día de mañana ¿Sí? ¿Sí? Seguro hay Una librería Profe ¿Me escuchan? Sí Se escucha Bajita ¿Ahí te escuchan? Sí ¿Ahora? ¿Bien bien? Hola Sí Ahora sí, profe Sí ¿Lo demás me escuchan? Sí, profe Sí, profe Sí se escucha Ah, bien Sí, sí Bien, bien Por ejemplo Te decía Si tenemos una página El día de mañana Queremos que Imprima un PDF ¿Sí? Para Guía Para instalarla En nuestra página De esa forma Nosotros podríamos usar Esa funcionalidad Del PDF O capaz Que querés Descargar un Excel En tu página Entonces Vos tenés que Incorporar a tu página Una librería ¿Sí? Quieres No sé Qué Qué más puede ser Que hacer gráficos ¿Sabes que eso Necesita una librería Para tu página O tu proyecto? ¿Sí? Esas son las librerías Son como Herramientas Que vos tenés Que incorporarla Al proyecto Para que Podás Bueno Tu programa Sea mucho más grande Más Tenga más cosas ¿Sí? ¿Estáis bien? Hola, hola ¿Bien? Sí, perfecto Sí, profe Sí, sí, profe Se le ha entendido Bueno Aquí lo que tienen Ustedes es Un código fuente Ustedes van a programar Así que ustedes Van a estar aquí Programando ¿Sí? Ustedes ese código Que hagan Bien bonito Luego pasa Un proceso De compilación Es como que aquí Se empaqueta Todo el código Hagan de cuenta Se mete todo su código Dentro de una cajita Y luego se Se logra Un compilado El ejecutable ¿Sí? Ese ejecutable Ustedes lo pueden correr Donde quieran A veces lo van a correr Puede ser en una página Puede ser En el servidor también Bueno En cualquier lado Se puede correr ¿Sí? Pero quiero que entiendan Bien la idea Esto es fácil Ustedes van a tener Un código Ustedes lo van a programar Ese código Sí Código fuente Vendría a ser El algoritmo En la etapa De codificación Claro Sí 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 Pero ya en Java Directamente Código fuente En Java Ya lo vamos a ver Vamos a hacer un ejemplo Así quiero que vean Bien Ese código Se compila Sí Se compila Y luego Ya sale El ejecutable El ejecutable Ya es el programa El programa Que logran Ustedes ¿Sí? Es como acá Están las instrucciones Acá ya lo guardamos Y acá ya están listos Para ser usados ¿Sí? Y vendría Vendría a ser un ejecutable Como el que necesita Internet Para instalación O para correo Es que depende Porque en Java Es amplio Digamos Hay proyectos De escritorio O sea Vuelvo a hacer Para tu compu Nada más Un ejecutable Hay otros Que ya son Para páginas Entonces ya estaría Online No es que solamente Están en una compu O hay a veces Que lo hace Para un dispositivo Celular Para Android Para programar En Android También se necesita Java ¿No? Necesitas Java ¿Se entiende? O sea Vos Este código Los podés Compilar En Diferente Ya sea Para hacer Una aplicación De escritorio Una página O Una aplicación En Android ¿Sí? ¿Y qué vendría a ser Compilar? Más o menos Buscar errores O Compilar Sí Busca errores Lo guarda O sea Ve que todo Esté perfecto Agarra todo tu código Y lo empaqueta Así Entonces sería Buscar errores Y corregir Sí Ahí lo compila Bueno Ahí lo hace Por atrás Digamos Nosotros no veo Mucho la compilación Pero El programita Ya solo lo hace Y te genera El ejecutable ¿Sí? El código Lo guarda Y ya te da El ejecutable Para vos ¿Bien? Bien Claro Claro Si esto se compila Mal Te dice No Cristian No No Puedes pasar La otra etapa ¿Entienden? Sí O sea Si tu página Anda mal Tu página No te va Dale el ejecutable Al ejecutable ¿Sí? Configuraste algo mal O lo demás ¿Sí? Sí Profe Esa tarea De compilar ¿Quién la hace? Nosotros Lo hace Java Por ahí adentro ¿Sí? Por el programa Esto es como que estamos Intervisando No adentro de Java Adentro del programita ¿Sí? Por eso esto lo pasamos Medio rápido Porque esto es más Como entender Cómo funciona adentro Digamos El proceso ¿Sí? Aunque si nosotros No lo vemos tanto Porque nosotros presionamos Un botón Ya se compila Presionamos un botón Y ya tenemos el ejecutable ¿Sí? Esto es como ver El programa por dentro ¿Sí? Es como que Agarran la tele La abrí Y estás viéndolo De adentro ¿Perfecto? Sí 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 Ahora Por eso esto Lo estamos pasando Ahí desactivó El micrófono Por eso ustedes Aquí Miren Java ¿Dónde lo pueden correr? El otro día Instalamos el JDK ¿Sí? Eso es Java El kit de desarrollo Pero vos para Usarlo Necesitas Una IDE Hay varias IDE Una de las que instalamos Es la IDE Eclipse Hay otras también Que lo pueden hacer En Visual Studio Code Busquen un video Cómo hacerlo En Visual Studio Code ¿Sí? Pero también se podría O también Apache NetBeans En NetBeans Antes trabajábamos Me acuerdo ¿Sí? En la facultad Me acuerdo En NetBeans Es también como Eclipse Pero este es mucho más fácil ¿Sí? Este no Eclipse Tienes que instalarle todo Algunas cosas que no están Lo instala ¿Sí? Y este también está bueno Es uno IntelliJ ¿Sí? Idea Es la IDE Yo les recomiendo esto Porque esto lo vamos a ver A lo largo del curso Eclipse Si quieren instalar otro No habría problema Si lo importante A mí me importa el código ¿Sí? Pero por el momento En el curso Todos los profes Van a trabajar con Eclipse Para que no se pierda ¿Sí? Y también se trabaja mucho En desarrollo ¿No? Más adelante Con Visual Studio Code ¿Sí? Pero bueno Eso ya lo vamos a ver O sea Java Consulta, profe ¿El código O sea ¿Es compatible Con cualquiera De esos entornos? Sí Estos son para programar Ahí vas a programar vos Pero vos ya instalaste El JDK Ese es Java ¿Sí? ¿Se entiende? Vos, Java Necesitas una Algo visual ¿Dónde lo hago? ¿Dónde programo? Esto es ¿Dónde vas a programar? Vas a programar aquí En esta aplicación O en esta También ahí para el celular Se llamaba Java Java NID Ya lo voy a pasar un video yo Para que lo instalen En el celular también Profe ¿Sí? Si Es que vimos un algoritmo En Java En Eclipse Y guardamos ese proyecto ¿Ese proyecto luego se puede abrir En Code O en otro? No Creo que Eso dependerá Digamos ¿Sí? Creo que se hace más lío Digamos con eso De pasar de una idea Al otro el proyecto ¿Sí? Pero creo que sí podría No lo probé yo Sinceramente no probé Yo trabajo en este nada más ¿Sí? Pero no lo probé En pasar a Visual Studio Solo cuestión sería De probar Y ver si funciona En Visual Bien Pero no Quédense con este Con el Eclipse ¿Sí? Esto como preguntaban ahí Es dónde estoy Dónde voy a programar ¿Sí? Lo que el JDK Es Java Lo necesitas Es el paso uno Paso dos ¿Dónde hago el código? Aquí Aquí van a ser códigos Ahí No van a ser código Aquí en JDK ¿Se entiende? Necesitan esta ID Siempre van a necesitar Una ID Siempre ¿Se entiende? ¿Bien o sí? Sí Sí Perfecto Que ya lo vimos Nosotros Ya les pasé los videos Y bueno Seguro hay problemas De instalación Seguro Yo sé Seguro tú va a ver Pero bueno Acá está el tutorial De Eclipse ¿Bien? Esto pasemos Pasemos porque esto ya estaría ¿Sí? Hasta ahí alguna duda No, profe No, por el momento Lindo, profe Vamos a pasar ahora A la unidad Número A la otra parte de la Día de Ah, de ¿Dónde está? Acá es clase 2 Vamos a descargarla ¿Cuál sería el código De asistencia? Yo escucho bajito Su voz Hola, hola No estaba hablando, ¿no? Hola Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, sí, se lo escucho, profe Sí, profe Ahora Sí, profe En el chat Algunos chicos Dicen que se tenían que retirar Y si puede pasar La El código ¿Quién se tienen que retirar? Ahí en el chat ¿Están bien con este horario? Digo Porque también lo puedo dar Más temprano, ¿no? Podemos hacerlo más temprano Tipo 8, 9 Así Y se le dieron Porque Varios Están podiendo En la distancia Y mejor Y la verdad No puedo No, profe ¿Ah? Para mí Está bien Se salgo A la 9 De colegio No sé Está bien Está bien Este horario Está bien el horario Profe Más que nada Para los que son Comisión 8 Si puede pasar El número De asistencia Eso tienen que Tienen que ver Porque si no Se cambian Otro horario Tienen tarde Lo que pasa Es que el 8 Tenía ayer Tal vez Sí, profe Hay algunos chicos Que somos de la Comisión Ancho Si puede pasar El número de asistencia Porque seguramente Si tienen alguna Tarea para hacer Como ellos Van los jueves Creo no hoy Bueno, pero Si yo se fuera Igual le paso Por el Whatsapp Sí Pero igual se lo paso Después ¿Sí? Bueno, profe Mi drama Va ya hasta las 12 y 15 Para Por el fin También pasa El link De Whatsapp ¿Qué? El link Del grupo De Whatsapp Ya les paso Después Al final Dale Así me acorda Bien Vamos con la parte 2 Vamos con esto Profe Yo veía mucho Ese Java En los teléfonos Viejos Para las aplicaciones ¿Sí? ¿Se sigue usando Para hacer aplicaciones En la actualidad? Sí, es Android Yo programé En Android también Ah En Android Esa Java Digamos Seguro Java Voy a apagar Un micrófono No sé quién Está ahí Ahí lo desactivo ¿Sí? Lo desactivo Por la interferencia No ¿Sí? Bien Sigamos viendo ahora Lo que quiero que aprendan De esta parte De este módulo ¿Sí? Bueno Acá están los temas Que van a ver ¿Sí? Seguimos con el módulo 1 Esa es la otra sección Ya entendimos más o menos Que es un algoritmo ¿No? Eso me interesa Algoritmos Sí, profesor ¿Sí? Bien Eso me interesa Después la otra estructura De Java Es lo más interno Así que Nosotros no lo tocamos No modificamos nada Es como que Conocen nomás Cómo está dentro La tele Digamos Cómo está creada Tienen los leds Tienen todo adentro ¿Sí? Pero bueno Eso es solamente leerlo Y nada más Pero Vamos a lo más importante Creo que es esto Otra vez Bien Esta es la estructura De un programa En Java Si querían aquí Eso es lo que vimos En la clase anterior Sí Bueno La grabación Está todavía Pero Quiero hacerles ver esto Yo tenía una duda Porque en el video Que vi Usted ya está programando Está poniendo Digamos Un hola ¿Qué no? Sí Hasta ahí llegamos Ahí en el clip Bueno Usted escribe Si se opone Pero Y ahí Se completa solo ¿Cómo sería esto? O no sé Si hay que agregar Una extensión O algo Vamos a hacer esto Esta clase Miren Este power Está referido A más prácticas Por lo que Lo vio otra vez A más referido Lo damos directamente En el código ¿Les parece? Y le voy explicando Dónde está aquí En el PDF En el power ¿Sí? Le hago una consulta En referencia A lo que consultaba El compañero En el video Usted pone el hola Supuestamente Por lo que entendí En el video No sé si entendí mal Con el enter Se ejecuta el CISO Después bueno Investigando un poquito En realidad En mi caso Para poder ejecutarlo Tuve que poner Control Barra espaciadora No sé si es por alguna Configuración específica De Eclipse ¿O cómo sería? Ahora lo veo Ahora lo veo ¿Vale? Se tienen que agregar Digamos Las extensiones No sé cómo será En Visual Bueno Eso ahí Si ustedes quieren Hacerlo en Visual Se tienen que encargar De buscar un video De buscar un video En Visual ¿No? No Si Si Yo quiero Aprender El Eclipse El Eclipse Háganlo Porque todos los Profes van a ver así Para no confundirse Después cuando ya Aprendan bien Pásense a Visual Pásense a otro No hay drama ¿Sí? Pero primero hay que Aprender bien uno Después ya vamos Por otro Ahí lo que me preguntaba Luca Ahí vamos a hacerlo Dale Directamente Esto se trata Más que todo práctica Así que lo vamos a hacer Más práctica Para que vean Miren Una vez que tengan Instalado el Eclipse Yo tengo acá El Eclipse ¿Sí? Ahí lo ven ¿Se ven? Este es el Eclipse La pelotita Ahí que estoy Arrastrando Sí, sí Lo abren Bueno Yo tengo el 2019 Miren Ahí instale Ustedes Aquí Lo primero que tienen Que hacer ustedes Es elegir ¿Dónde voy a guardar Mi proyecto? Profe ¿Dónde guardo Mi proyecto? No lo podés Profe ¿Sí? Está tapando El micrófono No se le escucha Ahí A ver Ahí Ahí sí Gracias Luca Bien de día No traje el otro La oreja Digamos No traje el otro ¿Sí? Bien Sigamos Entonces Aquí Esto sí Esto también está el video Pero bueno Si quieren anotar No hay drama ¿Sí? Miren Aquí entonces O saquen una foto Y ahí dicen Nótense Digamos Más fácil ¿Sí? Este está en el video Cómo crear mi primer proyecto Aquí van a elegir Dónde quieren guardar Sus proyectos Todos los proyectos A lo largo del curso ¿Dónde? Presionan aquí en browser Les marco ahí browser Es fácil Miren Ahí Ahí ¿Ves? En browser Hagan clic ahí ¿Sí? Ustedes van a elegir La carpeta Que yo quiero Miren Yo soy nuevo Hagan de cuenta Que yo soy nuevo Yo en documentos Me voy a crear Una carpetita Que diga Proyecto Cava 1000 Programadores Como quieran El nombre lo dan Ustedes ¿Sí? Son libres de poner El nombre que quieran ¿De dónde está? Aquí Esa es la carpeta Si no se ve Ahí está más bonito Java Aquí lo puse Proyecto Java ¿Vieron? Ahí está Esa es la carpeta Selección Aquí aparece ahora Referenciado Esa carpeta ¿Me siguen hasta ahí? Sí Fácil Fácil Launch Correr Este es el correr Launch Ahí Una vez que tienen seleccionado Este es el espacio de trabajo ¿Dónde van a estar sus proyectos? Launch Esperen un ratito Hasta que se abra ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Este está en el video De la paso 3 Paso 3 Vean El paso 3 Paso 3 Eso estaba en el paso 3 Que lo mandé por el WhatsApp Ya lo mando de vuelta Si quieren Miren aquí Lo primero que tienen que hacer aquí Es cerrar Aquí prácticamente Los proyectos Aquí dicen Maven Proyecto Maven Ustedes para Java Tienen varios proyectos O sea Para Java van a ver Proyectos en Java O más adelante van a ver Proyectos Maven ¿Sí? Que también en Java Proyectos en También en Spring Boot Spring Boot Estos proyectos Ya son más grandes ¿Sí? Pero hay varios proyectos Así que ustedes van a crear Maven El que ven ahí Bueno Nosotros vamos Sí ¿El proyecto es como una carpeta Donde uno va a poner el programa O cómo lo definiría? Sí Una carpeta Una cajita Y ahí va a estar tu código Perfecto Tu algoritmo Bien Ahora lo van a ver Miren Primero se configura esto Ustedes tienen que ir aquí a Windows Perspective Open Perspective Y eligen la perspectiva Java ¿Para qué? Para crear proyectos Java solamente ¿Acaí me sigue? Sí, profe Sí, profe Bien Eso es lo primero que tienen que hacer La perspectiva Seleccionamos Java Va a cambiar Fíjense cómo cambia Cambió algo ¿Sí? La forma de ver las cosas cambió Ahora miren qué dice ahí Este está en el paso 3 ¿No? El video del paso 3 Java Project ¿Sí? Ahora Lo que necesitan hacer es crear Es un proyecto Java Aquí Bien O también lo pueden hacer aquí En File File New Y eligen ahí Ahí despacio Java Project Si eligen aquí O si presionan aquí Es lo mismo ¿Sí? Entonces Vamos a presionar aquí File New File New Java Project Ahí está Esta es la carpetita Que yo les decía a ustedes Este es un proyecto Así miren Eso es Eso es un proyecto ¿Lo ven ahí? ¿Ven el dibujito ese? Sí 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 Eso Tengan la idea ¿Qué es eso? Eso es lo que están creando Eso es lo que van a crear recién ¿Sí? Una carpetita Create and have a project ¿Sí? ¿Dónde pongo el nombre? Es fácil Project name Project name ¿Qué nombre le doy? El nombre que ustedes quieran Por ejemplo Práctico 2 Bueno Le podrían dar a ustedes No sé CP2 O como quieran llamar CP2 Java ¿Se entiende? El nombre no interesa Que esté con espacio Sin espacio No hay drama ¿Sí? O que haya un guión No hay drama O que esté en mayúscula Minúscula No hay problema ¿Sí? El nombre lo dan a ustedes Como ustedes quieran ¿Sí? Son libres de poner el nombre Que quieran Ahora Una vez que tienen eso Presionan en finish Aquí Y aquí en la parte izquierda Se le va a crear un proyecto Ahí ya tienen Su proyecto en Java Profesor Consulta Cuando yo estoy Para crear el proyecto Abajo de todo Me sale el módulo Y para tirar un casero Bien Veamos ahí el caso Mira Tu caso Tu caso es porque Entraste la última versión Este es 2021 Tengo otro Eclipse 2021 Tengo proyecto en sprint De Java A ver Depende de cada uno Si es la última versión Seguro le aparece Ahí lo que dice Gabriel Ahí ya te muestro Mira Voy a abrir Espera un ratito Y va Sí, a mí también Va a ser lo mismo Sí, a mí también me sale Miren Hago lo mismo Miren New Java Project Hago lo mismo Que el Profe En una versión más nueva Y TP3 Miren que aparece Por eso es importante Que vengan a clase Porque a veces Capaz que no está en el video Y lo explico acá ¿Sí? Pero la mayoría Está en los videos Pero este es por las versiones Nada más ¿Sí? Miren Ustedes Tienen que estar así Destildados Y le dan en finish ¿Sí? Profe, ¿qué pasa Si le Si cliqueamos en next El botón next Al lado de finish Es lo mismo Después te va a dar finish Así que Es lo mismo ¿Sí? Lo mismo Después te va a aparecer El finish ¿Sí? ¿Se entiende? Miren ahí No se creó Si ustedes Si a ustedes se le creó Es porque tenían Tildada la opción Se creó un archivito Por acá Bien No lo creen Porque no se usa Es En la versión Viene esta Así que Después hay que saber Para qué usan Pero no No influye Profe ¿Qué sería un módulo? ¿Qué? ¿Qué sería ese módulo? El nombre del módulo Que está dando No lo toqué todavía Sé que aparece En las últimas versiones Pero para el proyecto No influye Ah, bien Profe, gracias No aporta No lo vi también Capaz que tiene algo específico Pero no te va a molestar En el código ¿Se entiende? No lo crean No lo crean Ahí está Miren Aquí tengo ya mi proyecto Presionen siempre aquí Donde está Vamos a ver Ahí miren Aquí en este Mayor Abren Van a ver Que hay muchas cosas El JRE Son las librerías Que tienen Pero no le van a dar importancia Porque No me importa Entender mucho Las librerías Me importa Toma el código Vamos al código Carpeta SRC Aquí adentro Verán No hay nada Si yo abro No hay nada Pero si hago Clicks Derecho Es lo primero Lo que tienen que hacer Esto está en el paso 3 New Package ¿Sí? Donde dicen Clic derecho New Package Fácil Ahí Lo que estamos por crear Ahora es esto ¿Dónde lo están creando? Dentro de la carpetita O sea dentro de TP2 Java ¿Vieron? Esto es lo que vamos a crear Un paquete Un paquete Para empaquetar las cosas Los proyectos Se empaquetan siempre En este paquete Va una cosa En este paquete Va otra cosa En este paquete Va otra cosa ¿Se entiende? ¿Quién es ahí? Sí, profe Una consulta Cuando yo Cuando uno Programa después El programa En sí Y cuando lo compila El programa Para que funcione Va acudiendo A cada uno De esos paquetes Para ir mostrando Las distintas funcionalidades Que uno le puso En la codificación Es como que yo te digo Mirá Mave Para crear un sistema Miren Les voy a mostrar aquí Para crear un proyecto Aquí Yo tengo acá Una Es que venía abierto Miren ahí Este hizo el estudio Pero es de otro Lenguaje No se asusta El profe Tiene alejado El micrófono Miren ahí Ahí está bien Miren Este es un proyecto Sí, pero ya Un proyecto real ¿Sí? Esto es ya Lo que el día de mañana Tienen que lograr ¿Sí? Pero no se asusta Tiene fácil Solamente tienen que Seguir los pasos Así como vamos Y lo van a lograr ¿Por qué le decía Paquetes? Paquetes tiene que ver Con que el profe Va a hacer Miren Service Hay un paquete Service En este Van solamente Los tipos de archivos Por ejemplo Algo así Estos amarillos ¿Sí? Ahora Yo tengo otro paquete Que es Models En esto van Todos los archivos Azules ¿Sí? O sea Todo esto Esto es Dónde coloco las cosas Por aquí van Van Por ejemplo Las remeras Por aquí van Los pantalones Por aquí van No sé Otras cosas ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso un proyecto Siempre se va a dividir En paquetes Paquetes O calpetas O folders Se lo llama también ¿Vienes ahí? Sí, profe Gracias Profe, disculpe ¿Podría pasarme El código De la asistencia? Porque justo Estoy haciendo Un trámite Lo estoy escuchando Y ya me quedo Sin internet Y tengo que salir A trabajar Y a buscar A mis hijos Ya lo voy a mandar Por el whatsapp ¿Sí? Lo mando Por el whatsapp ¿Hasta qué hora Se puede poner La asistencia? Ah no Es que no llego Porque me quedo Sin internet 12 y 15 A ver Ahora le mando Si quieras Por favor Lo mando Aquí por el zoom ¿Sale? ¿Dónde está? ¿Qué son? Comisión 7 7, ¿no? Voy a mandar La comisión 7 No, comisión 8 Comisión 8 El que es Comisión 7 Mándelo Al grupo De whatsapp ¿Dale? 7 Voy a mandar Los dos Este es Comisión 7 Esto si quieren Mándelo Al grupo De whatsapp Si pues yo No estoy Ahora Este grupo Este es La comisión Para que lo ponga La comisión M7 ¿Están de acuerdo? Ahí lo mando Y eso ¿Dónde se presenta Profe? ¿Dónde ¿Dónde tenemos Que mandar eso? En general En general Te vas abajo Y está Deficiencia Depende De qué comisión Ahí te va a pedir Que ingrese el código Comisión 8 Bueno Vos vas a ingresar Comisión 8 Y ahí Seguro te va a pedir Tirate las fechas Y otra Y ahí ponen La asistencia Profe Que me escucha Bajito Ahí pongan La asistencia Ahí está Mejor Sí Bien Gracias Profe Entonces ¿Quiere que lo mande Al grupo De Comisión 7? Me falta Comisión 8 Ahí le mando Y vaya mandando En el grupo Así ya Resolvamos ¿Se lo pasó Alguien Al 7? Bueno Pasen ahí Voy a pasar Del 8 Profe Una curiosidad Listo Sí Sí En la En la página Asistencia Están Aún aparece Como Que hay que Registrar La clase De la fecha 24 Eso va a afectar Lo van a arreglar Para que Calcule bien El 100% La asistencia Ah Eso no había visto Que lo pusieron Mirá Ahí lo pusieron ¿No? 24 Creo que No A nosotros No habían dicho Esto Pues yo Yo pedí Una De esta Creo que Ellos ya saben Pues tenemos Anotados Los feriados Nosotros Sí Creo que No había Problema Igual Consulto Dale El aviso Por el grupo Pero no Esta es la Del viernes Viernes Ya tenemos Registrados Los cambios De comisión ¿Sí? Para hoy Andrés Sí, sí Gracias Bien Sigamos Bueno ¿Se entiende ahora Por qué es paquete? ¿Lo pudieron entender Más o menos? Sí, sí Sí, sí Sí, profesor Perfectamente Ustedes para empezar Van a empezar Con un paquete No van a empezar Con diez paquetes Digamos ¿Se entiende? ¿Por qué no? Profesor Podría Podría repetir Por favor Cuando usted empezó Empezó con Windows Perspective Opens Perspective Y a mí me sale Java Java Brusing ¿Cuál es que tengo que poner? Porter Java Ahí Ah Ah Está bien Está en el video ¿No? Ok Bien Clic derecho Y vamos a hacer un paquete Está bien Está en el video Todo lo que tiene Es un ordenador Está en el video Perfecto Bien Mi primer paquete Se va a llamar Controlador Bueno Yo lo llamo así Para mi plan Ahí levantaron la mano Rubén Roxy ¿Qué era? No profe Continúe Pues sin querer Miren Entonces he creado un paquete Dentro del paquete Van a hacer New Classes New Classes Ahora van a crear ¿Qué estamos creando ahora? Dentro de la pelotita Dentro del paquete Estamos creando esto Miren Una pelotita verde ¿Sí? Esta es una clase Por el momento No quiero que entiendan Que es una clase Porque ese otro concepto Ya solito Lo van a entender Más adelante ¿Sí? Por el momento Hagan de cuenta Que es una pelotita verde ¿Sí? Pelota verde El nombre El nombre Lo van a dar Por ejemplo Le vamos a poner Main 1 Disculpa ¿Puedes volver un segundo Al cuadro ese Como sacaste? Que me perdí Clic derecho New Classes Se escucha bajito Clic derecho New Classes Ahí Ahora New Classes Ahí está bien Perfecto Pelotita Vamos a crear Este le van a poner así Main 1 Si es el punto 1 Del PP Y el punto 2 Pónganle main 2 Si es punto 3 Main 3 Si es main 4 Y así Y así se van a dar cuenta Qué punto es El que están resolviendo Yo ponen main Siempre tiene que ser main O puede ser otro nombre No puede ser otro Persona Así Siempre respetando que La primera va en mayúscula La primera Esto va en mayúscula La primera Luego todo en minúscula ¿Sí? Supongamos que pongo Una palabra O un número ¿Puede haber un espacio Entre? ¿O...? Mira Espacio Persona No sé Persona Alú No No se puede Acá hay unas horas No pueden Las clases Estas pelotitas No pueden ir Con espacios ¿Se entiende? Y siempre la primera Va en mayúscula Por ejemplo Persona Si fuera un animal Animal Si fuera No sé Un profesor Sería P Luego Profesor Así ¿Perofe? ¿Y qué hay Si el nombre Son todos números O carácteres? Ah Y si lo ponen así Está mal Aunque sí Te lo toma Pero eso Tiene que ver Con esta parte Seguro la van a ver Aquí Yo le apunto Dónde está La segunda Clase 2 Bueno Aquí se habla Un poco De los Identificadores ¿Sí? Es lo que recién Le estoy hablando A ustedes ¿Dónde está? Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren Identificadores ¿Sí? Hay cosas Que ustedes Lo pueden escribir Así Como le estamos Diciendo ¿Sí? De esta manera Pero hay cosas Que ustedes No pueden escribir Por ejemplo No me pueden escribir Arroba Variable Numeral Nombre O que se llame La clase 480 y algo O sea No me pueden poner Que esta clase Se llame 4 así Está mal Identificador ¿Se entiende? No pueden poner Como que Cualquier cosa Así un numeral No sé Alumnos Eso está mal Eso tiene que ver Con el tema Identificador Está en este Ahí Ahí te habla De las formas Correctas Que tenés que escribir Y de las formas Que no se deben escribir ¿Se entiende? Sí Esos son los identificadores O sea Es como se escriben Las cosas Por eso yo le hablaba Que Una clase La primera Letra Tiene que estar En mayúscula Luego todo Lo que quieran escribir Tiene que estar En minúscula ¿Sí? Por eso le hacía El ejemplo Alumnos ¿Se entiende? Si fuera Persona Sería Persona Ahora Como si fuera Main Yo estoy escribiendo Main1 Sería Main1 ¿Se entiende? Bien ahí Bien Eso sigan Y si no Vean el video De vuelta Y vean Como lo escribo yo ¿Sí? Esto sí La forma de escribir Esos son los identificadores Hay que escribirlo bien Luego aquí Seleccionan Public Statist Finish Y acá tenemos Nuestro Nuestro Main Control Más Más Y se hace más grande El código Control Más Más Y se hace más Típico ¿Sí? Control Más Más Se hace más grande ¿Haceis bien? Sí Bueno Ahí ya lo vi Lo que se hace más grande A ver Vamos a la parte De la derecha Está tapando el micrófono Ah Bien Miren Cerramos esto Cerramos esto también Y lo que necesitan ustedes Para correr una aplicación Es una consola Por aquí En el video también está explicado ahí Cómo se genera la consola Windows Showview Consoles Aquí O sea Ustedes van a hacer su algoritmo aquí Y el código se va a ejecutar aquí En esta consola Ahí van a hacer pruebas ¿Sí? Si está bien Está mal No muestra lo que yo quería Aquí ¿Se entiende ahí? Aquí va El algoritmo Que es lo que vimos Y aquí En los resultados Ahí se van a imprimir los resultados ¿Bien? Algo que hacíamos en Yo le había explicado En la primera clase Y también está en el video Es esto Fíjense esto Dice Public Todavía no quiero que entiendan esto Esto tampoco Ya lo van a entender más adelante Solos lo van a entender ¿Sí? O a lo largo de las clases ¿Bien? Aquí sí Está el nombre Que yo le di a la pelotita ¿Se acuerdan? A la pelotita verde ¿Sí? Sí Así le puse Ahí está Este entonces El nombre de la pelotita El que yo había puesto ¿Vieron? Ahí ya pueden saber Que este es el nombre De la pelotita Fíjense que tiene unas llaves Aquí abre Y ¿Dónde cierra? Aquí ¿Cómo me doy cuenta Que esa es la que cierra Y no esta? Miren Seleccionen Hagan clic Y fíjense que Hice clic en la llave Aquí o aquí Y fíjense que me pintó Ahí un cuadradito Ahí Entonces me doy cuenta Aquí comienza Y aquí termina Aquí comienza mi casa Aquí termina mi casa ¿Sí? Ahora Lo que tienen adentro Es otra sección Esto Que estoy marcando Eso se llama Main Esto es como Un corazón Hagan cuenta Que es el corazón De Java El corazón De la aplicación O sea Ustedes para correr Esta aplicación Necesitan Algo que ejecute O sea Cuando viene Java Java va a buscar esto Java va a venir Va a buscar el main Y ese main Es el que se va a ejecutar Aquí por consola O sea Todo lo que tengamos aquí Se va a ejecutar ¿Estamos de acuerdo? Obvio Si no tienes nada No va a ejecutar nada Si no pusiste acá los pasos No va a ejecutar nada Acá abajo ¿Bien? Pero No pasa A mí no me sale Bueno Si no hay nada No hay problema No se guían por el número de líneas Porque yo puedo tener En el video Así O ustedes pueden tener así ¿Vieron? No se guían por el número de líneas ¿Qué hay en la línea? Claro Prácticamente Me sale Public Class Y después Nada más Claro Es que Miren Ella hizo esto New Le pongamos ahí Hagan Siempre esto Practiquen A cada rato Y le va a salir Main 2 No seleccionó nada Y previsto Así que está la otra Sí Bueno Cuando tengan este problema Es porque no seleccionaron la opción Como en el video ¿Sí? El main No seleccionaron main Pero si quieren solucionarlo Creo que en el video también Control espacio La libretita Y ahí está ¿Se entiende? Se vuelve a generar Profesor ¿Este es un paquete O un módulo? Disculpe Módulo No hablé nunca de módulos Ok Hablé Proyecto Paquete Y clase Bien ¿Sí? Módulo nunca dije Solamente en la parte de esa nada Bueno Miren Guarden los casos Voy a eliminar El main 2 Del clic derecho Delete Es para borrar ¿Seguro? Sí Ok Listo ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen ahí? Sí 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 Está fácil Sí 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 Bien Vamos a enfocarnos aquí ¿Qué le hablaba yo? Aquí van a programar Aquí van a programar Aquí van a programar Aquí van a hacer la magia Ahí Ahí Este public No quiero que lo entiendan todavía Static tampoco Voy tampoco Lo que es inmain Sí Porque es lo que se va a correr ¿Sí? Esto strings Todavía no Arch tampoco Me interesa esto Esta llave ¿Dónde comienza? Ahí ¿Dónde termina? Aquí Entonces toda esa cajita ¿Dónde comienza? Aquí Y aquí Sí Y ahí termina ¿Bien? Es más Pinta en la cajita Y selecciona Aquí miren Ahí me dice que termina No la borren Cosas que borran Error que salte ¿Sí? ¿Vean? Otra y así Es para que vengan en cuenta Bueno No me borren Estas dos llaves Estas dos llaves No me las borren Y estas tampoco Dedíquense a trabajar Aquí adentro ¿Bien? Miren ¿Dónde tenemos? Aquí Nos vamos a saltear Ya vimos esto De los identificadores Y es como se escriben Las cosas ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo Miren Primero ustedes Para empezar Tienen que entender esto ¿Dónde está? ¿Dónde dejará? Aquí dejamos Los tipos de datos ¿Sí? Se lo voy a explicar Rapidito Esto es de fácil También hay un video Ya se lo voy a pasar Ya de los tipos de datos Para que lo entiendan bien Miren Presten atención ahí ¿Me escuchan ahí? Sí, profesor Sí, profesor Presten atención En la informática En la informática Info Informática Existen Son los que son Los datos Por ejemplo Los números El 1 El 3 El 4 El 0 ¿Esto ustedes En la vida real ¿Cómo se llaman esas? El 1 El 3 El menos 4 El 0 ¿Cómo se llaman? Enteros Bien, perfecto Lo llaman muy entero Así se lo llaman En lo básico En Java Ese tipo de datos O ese conjunto de datos Cuando vos decís Un menos 4 Es un entero Cuando decís un 1 Es un entero Cuando decís 3 Es un entero Perfecto En Java Se lo dice Int En Java Entonces al 0 Vos lo vas a llamar Tipo de datos Sería Int Perfecto Al menos 4 Int Al 3 Int Este sería el tipo De datos En Java ¿Vienes ahí? Ahora Eso es un conjunto Ahora yo les digo Chicos Tienen 1,25 4.5 ¿Esto cómo se llama En la vida real? O un 3.0 ¿Fedales? 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 ¿En Java Cómo le vamos a decir ¿Esto si estuviesen Se dice doble? ¿Bien? O sea Esto para mí es un doble Esto es un doble Un doble Porque tiene parte Decimal ¿Bien? ¿Bien ahí? ¿Sí, profe? Listo Bien Ahora Otra cosa Que tienen que entender Ustedes Es que ¿Qué más tipo de datos Tenemos? Tenemos esto Miren ¿Qué pasa si decimos Verdadero O falso? Eso en informática Se dice Lógico ¿Sí? Pero nosotros Cuando estamos trabajando En Java Le vamos a decir Volian Volian Así se escribe Pero en Java Pero en Java No se dice Verdadero O falso Se dice En inglés True False Son dos valores ¿Bien? Cuando vean un true Es volian Cuando vean un false Es volian También ¿Bien? Esos son los lógicos ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe Sí, profe Vamos a otro Imagínense ustedes Que quieren A ver Cuando ustedes Mandan un mensaje De WhatsApp Hagan de cuenta Que envío La A Solita En el mensaje De WhatsApp La A sola Yo quiero que me cuenten La longitud De este mensaje ¿Cuál es la longitud? ¿Cuánto hay? Uno Longitud Uno ¿Sí? Cuando ustedes Envían esto Esto En la vida real Es un carácter Pero en Java Se le dice Char ¿Bien? Imagínense un mensaje De WhatsApp No sé, otro Algún mensaje Un carácter Que se le ocurra Uno solo De su WhatsApp El emoji Es de bonito Así que parece Ahí Eso también sería Un solo carácter ¿Bien? Ahora otro La L La L Un signo Un signo También puede ser ¿Por qué? Porque ocupa Un solo El hashtag Ahí Es uno 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 Cuando es longitud Uno Es un carácter ¿Sí? Cuando ustedes Envían un mensaje Así con un solo De longitud Uno Es un carácter ¿Sí? Y en Java Se le dice Char Ahora En WhatsApp Cuando ustedes Envían Chris Esto ya es Un tipo de dato Cadena Pero en Java Se le dice Stream ¿Por qué? Cuente Uno Dos Listo ¿Es carácter o no? Este mensaje ¿Sí o no? Un conjunto de carácteres No Es un conjunto De carácteres Tiene más de uno Ya está Cuando tenga más de uno Ya está Pásase una cadena Pero en Java Se le dice Stream Ya termina igual ¿Se entiende? ¿Y profe? Bien Profe ¿Y si se escribe un número Sería un carácter Y una cadena también? Eso depende De cómo lo programaremos Nosotros Mira ¿Vos escribí ¿Cómo dijiste? ¿Un número? Claro Un número El uno Así Claro ¿Eso sería un carácter También o no? Ahí Muy buena esa pregunta Si escribo un uno ¿Es un carácter O es un entero? ¿Sí? Ustedes para diferenciar esto Los caracteres siempre Bueno En WhatsApp No lo vemos Pero Ustedes ven la A Nada más Pero el programador Ve esto Así Con las comillas simples De esa forma Se da cuenta Que es un carácter ¿Se entiende? Ahora Si el uno Estaría Entre comillas Como es un carácter Se lo encierra Entre comillas ¿Esto qué es? ¿Es un char? ¿Es un in? ¿O es un char? ¿Está entre las comillas? Un char Claro Claro Ahí te das cuenta Ahora si vos veo Un uno solito ¿Se entiende ahí? Ahora Los strings También son así Las cadenas ¿Y ven Cris? Cris no va a estar Así nada más Está entre comillas En dos De esa forma Me doy cuenta Que estos son strings Perfecto Con las comillas Se van a dar cuenta Además cuando vean Los videos Que yo les voy a mandar Se van a dar cuenta Que yo creo Un string Creo un int Creo un doble Creo de cada uno Bolean De todo ¿Sí? Todos van entre comillas ¿Qué cosa? Todos van entre comillas ¿Cuándo vean videos? Los strings nomás Stream Bien Igual ya les voy a compartir Un video Sí, video ¿De dónde está? Ya les voy a compartir Los videos que yo tengo ¿Sí? Una consulta Profe ¿Los videos O las imágenes También cuentan Como carácteres? Eso no Eso todavía no Es el desarrollo web Generalmente Las imágenes Son string Porque va La dirección ¿Sí? Por ejemplo Nosotros en un proyecto Hacemos esto Mira Para una imagen Es esto Miren Acá lo pueden ver Ya que estamos A ver Miren Lo hagamos Con algo real Para que vean ¿No? Lo que están A ver Mira Orden Dice Este 2 Este 2 Que ven ahí ¿Qué tipo de datos Para ustedes? ¿Qué? Lo entero Perfecto Este que ven aquí Un chart El que ven acá Largo Un No Stream Bien Perfecto ¿Se entiende? Aunque esté con la comilla simple Acá se lo pone comilla simple En Java son comillas dobles ¿Sí? Pero ustedes ya se dan cuenta Más de uno Es un string Ya está ¿O no? ¿Se dan cuenta Más o menos ahí? Sí, sí Eso es importante Que identifiquen ustedes Por ejemplo Hagamos siempre Bueno acá En mi canal Yo lo voy a subir O yo ya tengo los videos Tengo un montón de videos De programación Así que ya se los voy a mandar ¿Sí? Lo mismo que vimos recién Tipo de datos Ahí está ahí un video ¿Sí? Creo que Tipo de datos La tengo en Java ¿Se acuerda? Por acá No me acuerdo Si lo puse por acá Bueno Ya le voy a pasar yo Una lista de videos Si yo tengo una lista de videos Ya le voy a estar pasando Esta lista Así que lo ven ¿Sí? Para la próxima clase No vean todo Vean solamente algunos ¿Sí? Por ejemplo Creo que era Tipo De datos Creo que era tema Bueno yo no voy a pasar Pero ahí están Los tipos de datos Todo lo que estoy aplicando También está en videos Este no Este miren Ahí están los tipos de datos Sí Para que lo entiendan Bien Esa lista seguro La voy a pasar Para que vayan bien Bien Esa va a ser la tarea Para la próxima clase Véanlo Es lo mismo Es lo mismo que estamos Explicando Es más Hay otro ejemplo Ahí ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió? ¿Señor de abajo? Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Sí Apareció por abajo Bueno Aquí dentro de esto Miren Dentro de estos parientes Sí que vamos a poner Vamos a poner unas comillas ¿Sí? Y esto Si yo escribo así Mira Bienvenidos A Java Curso Java ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de datos? A ver String ¿Por qué? Comillas, ¿no? ¿Sí? Miren Lo voy a imprimir Para ejecutar este código Es lo que he escrito ahí Mi primer paso Aquí en el botón verde Ahí arriba La pelotita Creo que yo tengo Una llave de más Hay una llave Algo así No me ocurre Nuestra llave Adentro escribe Guarden Ejecuten Y aquí van a ver El resultado ¿Querés seguir escribiendo? ¿Listo? Este es para imprimir Información Por ejemplo Voy a imprimir un 10 ¿Este qué tipo de datos es? Es un entero Un in Vayan a imprimir 10 In Mi otra True ¿Qué tipo de datos es? Boolean Perfecto Boolean Boolean Escribe un chat ¿Se dan cuenta? Son tipos de datos diferentes Un doble ¿Cómo sería un doble? Vamos a poner ¿Cuánto son las harinas? Hasta la 70 punto Y hasta las meditas ¿Qué tipo de datos es? ¿Se dan cuenta? Control alt Control alt Control espacio Y ya está ¿Se entiende ahí? Profe, ¿cómo se ejecuta entonces? ¿Poniendo enter? Guarden Ahí le indico Ahí está en el video también, ¿no? Paso tres Uno y dos Siempre se guarda y luego se ejecuta ¿Cómo? ¿Esa parte? ¿Aquí arriba? Ajá O si no, hay que me decía Clic derecho se puede hacer Run Edge En cualquier lado Run Edge Y corre de vuelta ¿Vieron? Ahí está el proceso, digamos, de eso Escribo mi algoritmo El compilador Luego lo compila Y te da este resultado ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe Ahí ya tocamos esta parte De tipo de datos También Existen otros tipos de datos Miren El tipo byte ¿Sí? Que tiene estos valores ¿Se escucha interferencia De quién micrófono? Cristian Enrique ¿Lo desactivo? Bien También existen Miren otros tipos de datos Como el byte Short El in Ya lo vimos recién El doble El char El boolean Y bueno Acá me faltó el string No está el string Pero Está en serio el string ¿Sí? Pero existen otras cosas más Generalmente esto No lo usamos tanto En la programación No Lo usamos en tipo byte Depende del programa Pero acá tienen los valores Que tienen ¿Sí? Por el momento Vamos a usar seguro El entero El doble El char El boolean Y el string Con eso es suficiente Para que ustedes puedan De ahí para adelante ¿Sí? Ahí le indico En qué diapositiva Están las dos Las de dos ¿Bien? Después ¿Qué más? Bueno Esto igual ya lo seguimos La próxima Pero Si quieren ir leyendo No quiero que se confunda Primero esto Creo que lo vamos a ver después ¿Sí? En la siguiente clase ¿Sí? Por el momento Lo que quiero que hagan Es esto Está bien Ahí yo imprimo Las cosas Vamos a hacer esto Si ustedes tienen un 10 ¿Qué tipo de dato es? El del El del Perfecto Vamos a la vida real Agarremos algo Para comprar Una silla A ver Ah, no me aparece nada Vamos por dentro Miren Los tipos de datos Están en las páginas Donde quieran Ah, a ver Una tele Necesito Miren El nombre de la tele ¿Qué tipo de datos ¿Qué tipo de datos es esto? ¿Qué datos? Esto ¿El precio? Entero Doble 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 ¿Cómo? Cantidad de Cantidad de cuota Int Int ¿Vieron? Está todo ahí ¿O no? En las páginas Están los tipos de datos Y está bueno que lo vean de ahí Lo real ¿Sí? Ahora Imaginemos que queremos guardar No tiene doble si no tiene parte de cima ¿Sí tiene? 30 999 Un número real es el que tiene coma ¿Sí? Pero eso es un punto Por eso es la coma 10999 Claro No es décimo Ciencimo Ah, no Perdón, perdón Yo te lo probé ¿Entiendes? Bien ahí Entonces Hagamos de cuenta Miren Vamos a hacer esto Y después yo les voy a dejar los videos De la variable Yo quisiera guardar esta información Yo soy de la página De Mercado Libre Yo quiero guardar esta información Smart TV ¿Sí? Es esto Yo les digo Profe, yo lo quiero guardar Aquí en mi programa ¿Dónde vas a guardar eso? ¿Dónde lo van a guardar? Ustedes necesitan algo Que se llama variable Una cajita ¿Sí? Profe Profe Esa cajita Sí Discúlpeme Retiro Tengo que ir a buscar a mi hijo De escuela Bueno, bueno Sí, ya mandé el código yo también Bueno, profe Hasta luego Hasta luego Miren ahí Ya terminamos igual, ¿no? Ya estamos terminando Miren Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo quiero guardar esa información ¿Pero dónde lo guarda? En una cajita Esta cajita es variable ¿Sí? Es una variable Ahora Esta variable Por ejemplo ¿Qué quiero copiar yo? Smart TV, ¿no? Smart TV ¿Qué tipo de dato es esto? ¿Qué tipo de dato es esto? Stream La cajita ¿De qué tipo tiene que ser? La variable También tiene que ser una stream ¿Estamos de acuerdo? Entonces Para crearse una cajita Stream Ustedes tienen que hacer esto Poner Stream El nombre de la cajita Sería Nombre Nombre Tele Nombre Televisor ¿Sí? Todos juntos, miren Y en minúsculo La primera ¿Sí? No me pongan espacio acá Separado Punto Le pongamos nombre Directo Nombre Esto Igual Es como que se le chita ¿Dónde van a guardar? Esta es la cajita ¿Sí? Entonces primero va El tipo El nombre de la cajita En este caso la cajita se llama nombre Y esto es como si fuera la flechita Lo de la derecha Se guarda hacia la izquierda Y aquí ¿Qué vamos a copiar? Lo que recién copiamos Es mal ¿Pero esto está bien ahí o no? ¿O le falta algo? Comillas 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 Mira la cajita es stream Se llama nombre Entonces Va entre comillas Porque son streams Hagamos lo mismo, miren ahora Pero con el precio ¿Qué cajita se van a crear? A ver ¿Cómo se va a llamar la cajita? ¿Qué tipo de datos se va a tener? Tipo 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 Doble 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 ¿Cómo le van a llamar a la cajita ahora? Precio Precio Porque está bueno Porque ahí se guarda el precio ¿Guardan? ¿Y qué van a guardar? El valor ¿Sí? Esto es como si fueran los valores Que van ahí dentro de las cajitas ¿Sí? Punto y coma al final siempre Hagamos uno más A ver Este es doce Doce cuotas ¿Sí? ¿Sí? Le podemos poner cantidad Cuota Así junto No lo pongan separado Les recomiendo que el nombre de las variables sea minúscula Minúscula Si empieza ya la segunda palabra Ya empieza con mayor ¿Sí? Es para seguir una línea Ahora aquí Bueno, no sería eso Sería doce Perfecto Entonces lo que están haciendo Este lo que hace es guardar Lo de la derecha Hacia la izquierda Derecha Hacia la izquierda Derecha Hacia la izquierda Este igual Se llama Asignación Se llama Agarra el valor y lo guarda ¿Hasta ahí bien? Si ofrece una consulta Sí Solamente los char y los strings llevan las comillas Sí, los strings sí ¿Nada más? Nada más Ahora hagamos de cuenta que queremos guardar una letra Char y letra O sea que las cajas son las variables Sí Ah, bien ¿Profe, puedo hacer una consulta? Sí Este ¿Se puede declarar antes las variables, digamos, para no después poner el string nombre y así? No sé si Lo van a ver en este video Ya lo voy a mandar yo Ahí, este es el video Ahí lo van a ver ustedes tranquilos Vale, gracias Variables Crear variables ¿Sí? Entonces ahí lo ven tranquilos Yo estoy haciendo acá uno sencillo, digamos Y después lo ven Porque hay un montón de ejemplos de variables ¿Sí? Ahora miren Yo ya creé las cajitas con un contenido Estos son variables Variables, 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 variables ¿Cómo la imprimo? ¿Puedo imprimir esta variable? ¿Sí? Puedes poner esto Y adentro Imprimir lo que vos quieras Acá yo imprimí el string True F y S Vamos precios Precambio Ahí Precio Estoy imprimiendo el contenido de esa cajita Puten Y ahí está ¿Vieron? Ahí está el contenido Cuando lo mando a imprimir Acá está el resultado ¿Lo ven ahí? El contenido de la cajita está Ahora si el precio cambia A ver si siempre te cambian El 31 Cuando ejecuten Van a ver el 31 ¿Bien? Lo mismo pueden hacer Lo mismo imprimiendo Los demás Letra Cantidad Y nombre ¿Ejecutar e imprimir Es lo mismo? Esto es para imprimir El system Esto ejecuta El programa Este es para imprimir Las cosas Eso Perdón ¿Puede ¿Puede explicar la diferencia? Este es para imprimir Nada más Por consola Este es para ejecutar Todo el programa Todo esto se ejecute Entonces Tengo una consulta Ah, ok Este Podría ejecutar Todo junto Digamos Poniendo coma ¿Cómo? ¿Coma? Claro A donde va el precio Digamos Puedo poner la coma Y puedo Ejecutar lo que está abajo Digamos El Bueno La cantidad Letra Eso O tengo que hacer Sí o sí Escribirlo abajo Uno por cada uno Decí Claro Bueno Acá decimos Bueno Puedo imprimir uno Cada uno Letra Ah, o sea Que no Puedo poner Digamos Donde está el precio Poner una coma Y seguir Poniéndolo de más Podría poner esto Pero mira Tengo una variable ahí ¿No? Sí Me gustaría un mensaje bonito Antes Entonces acá yo le podría agregar Un string Que diga Este es Bueno El precio El precio Así voy a pasar Este es un string ¿O no? Pero yo para unir Esto Y esto Al momento de la impresión Necesito un más Aquí ¿Sí? Vamos a poner un más Ahí Estoy uniendo Cuando se imprima El mensaje Más el contenido De la variable Miren Prueben ahí Queda más bonito ¿Sí? Si le quieren agregar Un signo de texto Acá también pueden Dentro del Profesor Si quieren Mostrar En un console En pantalla Por ejemplo Dos variables Con la misma sentencia ¿Sí? ¿Lo concatenaría También con el signo más? Sí, mira Voy a poner Podríamos poner Letra Variable letra No hay problema Siempre con el más pero Bien Ahí está Aparece la F ahí Pero estaría bueno Que pongamos un mensaje Que se pongan Muy junto ¿Viste? Ahí pongamos un espacio Y pongamos aquí Letra Igual Todo eso se va a imprimir Ahí está Va quedando mejor Vos lo vas armando Esto ¿Bien? Hasta ahí Hasta el momento Prueben ahí Creen sus variables Y vayan imprimiendo Créense una de cada tipo En el video Yo hago un montón De todos los tipos Miren Variable botón De boolean Y un montón ¿Sí? Si ven que el siguiente video Es parecido No lo vean Digamos Porque ya lo entendieron El tema ¿Se entiende? Después les voy a dejar Este video Que les voy a encargar Que vean Esto Esto sí lo encargo Ahí ya vamos a hacer Más dinámico Porque fíjense Este ¿Cuánto vale? 12 Ejecuto Vale ¿Dónde está el 12? Ah no Lo imprimí todavía Precio ¿Cuánto vale? Este valor ¿Sí? Lo ejecuto ¿Cuánto vale? Este valor de vuelta O sea no cambió ¿Sí? ¿Cómo van a lograr Que cambien los datos? Para eso Ustedes tienen que pedirle Al usuario Desde la consola Desde aquí Van a solicitar datos Y lo van a guardar En las variables ¿Sí? Pero este es el video Lectura y escritura Eso se lo voy a No entendí esa parte Que recién explicó Nada Que esto es muy estático Siempre vale lo mismo Entonces pues estaría bueno Que el día de mañana No lo hagan así Sino que desde esta consola Desde aquí Ustedes ingresen La información Ingresen por ejemplo Un nuevo precio 40.000 Y ese precio Se guarda aquí ¿Estamos de acuerdo? Y ese sitio Se llama así Lectura y escritura de edad Ya se lo voy a pasar En el grupo ¿Sí? Para que lo vayan bien Eso ya para la próxima clase ¿Sí? Así vamos avanzando ¿Perfecto? Y unos veditos más Los voy a dejar capaz De suma y resta Es fácil La van a ver tranquilo ¿Sí? Pero necesito que sepan esto ¿Hasta ahí bien? Sí Sí, profe Sí, profe ¿Quién me pidió el enlace Del grupo? ¿Nadie? Yo no lo tengo Del grupo Tengo el otro grupo ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Comisión qué? Comisión 8 CM8 Le voy a mandar Del 8 entonces Profe Una consulta Para hacer comentarios Mientras uno va programando O en la misma línea Sobre qué significa O qué es el dato ¿Se debe poner Algún signo en particular? Sí, fácil Miren Un comentario Bueno Aquí esa lo íbamos a ver Pero bueno Ahí Barra, barra Y escribirlo Que vos queramos Este código Imprime el precio Esta barra, barra Eso es como un comentario Como están comentando Guardan No se ejecuta esto En ningún momento Van a poner este código Fíjense No aparece Es como invisible Pero ustedes sí lo ven Otra consulta La parte de comentario Acá está Por acá está Al principio Creo que está Si no me equivoco Acá Le meto comentarios Sí, ahí está Otra consulta Con respecto Si yo corro El programa ¿Se guarda igual O sí o sí Usted nos recomienda Guardar Y después correr Guarda Porque no te va a dejar Digamos Mira yo No se guarda el cambio Supongamos Que hayamos hecho un cambio No se guarda el cambio Y corre lo que había Cogido anteriormente No, te va a pedir Mira Ahí me va a pedir ¿Desea guardar los cambios? Sí Pero el código está mal ¿Sí? Siempre guarda Guarda Ok Perfecto Perfecto Gracias Bueno Nos vemos entonces El próximo martes Las comisiones ya vuelven normal Digamos Esto fue por el feriador ¿Sí? Así que ya terminamos Una consulta Por el grupo Por el grupo nada más las consultas ¿Sí? Porque tengo un montón de alumnos Así que Por el grupo nada más Ahí voy a intentar responder A mis tiempos ¿Sí? Si yo estoy Tengo tiempo ahí Les respondo al instante O depende Si tengo un tiempo libre ¿Sí? Así que no se impacienten Si no llegan A la respuesta Pero háganlo Por el grupo Que hemos creado ¿Sí? Bueno profesor Sí respondo Pero bueno Tienen que Por ahí estoy ocupado Entonces Hasta que responda ¿Sí? Igual entre ustedes También se pueden ayudar Vi que varios se han ayudado Y eso está bueno ¿Sí? Sí profesor Hay foros Consulten Plataforma Profesor También Úsenlo también ahí Pero para mí Para Whatsapp Pero si quieren usar también ahí El foro también ¿Sí? No Consulta Si había Porque no No observo la plataforma Y no veo Que haya un foro Bueno ya lo voy a ver Porque yo no Yo no creo el foro Pero Ahí en general Dice consultas Ahí hay Consultas Ahí Si no también está El Discord Ahí también se puede Hacer consultas Y ahí le comparto Mi canal de YouTube Sí ahí están los videos También Para que se suscriban ¿Sí? ¿Qué mal? Ahí subo los videos Hay un montón de videos Ahí lo pueden ver Bien Nos vemos entonces El próximo mar De cada una Sus comisiones normales ¿Sí? Comisión 7 Profe ¿Qué tal es? Nos vemos ¿Sí? Profe Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Me escuchas? Chao profe Chao hasta luego Profe Chao 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Qué pasó? Profe ¿Quiero hacer una consulta? Sí Profe Escúchenme Yo me cambié Comisión Y me mandaron Ahora me acaban De consultar Un ticket Que mandé Y me dice Que usted Me tiene que poner El presente Sí Bueno Mandame un WhatsApp Así yo Y compro Bueno Listo Ahora le mando Chao 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 Chao